La inseguridad en la colonia Ferrocarril ha recrudecido. Apenas este jueves se registró un doble homicidio en la carpintería que se ubica aquí, en la calle 8. Sin embargo, no es el único delito que preocupa a los vecinos. La presencia de personas relacionadas con la delincuencia organizada los mantiene en vilo. Porque los vecinos que tenemos no son vecinos así, cualquier vecino, entonces siempre estamos bajo amenazas, bajo todo. La incidencia de hechos delictivos ha llevado a los comerciantes a buscar formas de protegerse. Yo estoy tomando mis precauciones y cerrar un poco más temprano. Porque como sabían el horario de cada negocio, pues casi siempre los asaltos son cuando vamos a cerrar. Aseguran que la policía de Guadalajara ni siquiera patrulla las calles. Hay mucha delincuencia aquí. ¿Qué falta para qué? Pues las patrullas que anden, porque casi no hay. Y falta mayor seguridad porque rara vez pasan las patrullas, más bien cuando pasa algo en las vías. Para mi gusto, la verdad, sí, la colonia sí está mal. Sí, me gustaría que hubiera un poquito más de seguridad. En los primeros siete meses del año en la colonia Ferrocarril se han registrado 1,112 delitos. Elsa Marta Gutiérrez, Meganoticias.